Hola chavales soy Fonso y hoy os traigo Gurm Online, un MMORPG clásico que ha salido ahora en Steam con un gran parche que cambia bastante la interfaz y tal, es gratuito, puedes descargarlo en cualquier momento tiene alguna que otra limitación para los jugadores gratis, pero bueno, podemos echarle un vistazo es rollo survival sandbox, desde que te puedes hacer lo que quieras y deshacer todo en el mapa o sea, básicamente puedes coger y deshacer esa colina de ahí, reventarla todo y hacer lo que te salga a ti de adentro entonces, vamos a echarle un vistazo, que nos dice aquí el tutorial, bla 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 bla, dale click next para empezar mira alrededor, con el botón izquierdo, si, muy bien, con el botón izquierdo hay que decir, que te mueres como doble SD, ¿no? te se ha cagado encima el tío, la virgen, o es esta mierda es esta la que se caga, jaja, excuse me dice está bien, bueno, para detrás lo tenemos aquí duelo de muerte, no, que te joda ¿qué más? next no sé si quitarle, a ver, un segundo, un poco de volumen a la música así, vale movimiento trata vale para subir zonas elevadas como montañas le das a z para escalar por ejemplo vamos andando por aquí y tarda más si le damos a aceptar en este caso tarda aún más pero es que es en una pequeña montaña tiene que ser montañas vale entonces ahí vienen las pedo rectas movimiento tata 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 vale nos dice que z sí ya le da más next son personajes estos son personas reales no son npcs por ejemplo aquí nos explica cuál es la barra de vida estamina y todo esto no la verde tiene ser una media entre estamina y vida la azul agua la naranja comida y nutrición supongo y las otras pequeñitas pues calorías carbohidratos proteínas y grasas puede ser y la de abajo bonos por dormir supongo o favor bueno podemos ver que tengo 60 fps esto debe ser porque está bloqueado supongo tendría que mirarle porque en gráficos vamos a echar un vistazo display brain está todo en alto no debería haber ningún problema pero bueno a ver entonces siguiente inventará buena espera tenemos para ver el personaje desde lejos tengo barbas aquí vale no hay creación de personaje yo he entrado y ya me ha parecido este igual es que ya lo tenía alguna vez pero no me ha dado a elegir a crear otro personaje por ejemplo unos inventarios con y y nos dice de arrastrar cosas no cuando ahora su inventario tendría inventaria y contenedores no pues dentro de la contenedores en plan varios guantes varias botas porque aquí se ve que hay que poner dos guantes dos botas etcétera no y quien nos dice que este es el daño y esta es la cualidad la calidad del objeto no vale y starting out dentro de tu inventario vas a encontrar algunos sitios para ayudarte a empezar en gol incluido alguna armadura básica y armas y utensilios vale cuando mueres tu cuerpo queda en el sitio y puedes ir a volver a por él a recoger los objetos vaya vaya entonces aquí abajo a la izquierda nos dicen que está el chat no el típico y abajo a la derecha lo que es el lojo por ejemplo pues te estás poniendo a escalar se ha conectado pepito o esas cosillas vamos a activar equipamiento activar y equipar eso hay que tenerlo muy claro porque aunque no lo no lo o sea aunque lo equipes igual no tienes activado la herramienta y eso es muy importante porque pasé media hora buscando cómo activar los objetos activar y equipar bueno entonces vamos a equiparnos la pestaña del personaje caracteres de todos modos tenemos aquí la interfaz no ahora que nos ha salido inventario skills vamos a ver qué característica religión es que es de todos sabes de todo todo te juegas para echarle mil mil millones de horas entonces para equiparlo si damos doble clic no hace nada el botón derecho y equipar botón derecho y equipar y ya te equipa los dos white botón derecho equipar puedes decirle específicamente y te equipa en un sitio específicamente la del cap equipo un cinturón esta es una cuerda ya del jacket compás de nuestro equipo para que le ha dado nada para que no se quede para que no se quede la de la una espada lo que el word si sería moriría a mirarle a del packs pantalones tengo dos pero a igual de pia uno antes por ahí entonces vale y nos dice que lo arrastremos podemos arrastrarlo y ahora nos dice interactuar con el mundo por ejemplo cortar un árbol vamos a ver eso tendremos que equipar una herramienta una hacha y activarla doble x mira se pone verde y ahora con la interfaz y todo igual en los troncos quizá el botón derecho de copena este no este tampoco cedar trí de tercer track cut down se pone a cortar ahí lo que viene siendo el aire vemos abajo a la derecha una barra que se carga a ver cedar trí track a ver hay muchas opciones examinar track no tengo ni idea foraje botanizar un logro skillet hemos subido track por lo que veo tú has encontrado Dimitri Leidenbach ah bueno track debe ser lo que ha pasado ahí no en plan si alguien ha ido ahí y ha cortado lo que sea por ejemplo me he cargado el árbol me he cargado el árbol pero no veo nada de mi inventario está bien bueno vale interacción con el mundo interacción con el mundo está simply te da nos aparece que los seleccionados aquí arriba en el medio es una zona de árbol todo árbol todo árbol a igual la herramienta que llevo por ejemplo si pusiera una pala equipas igual me pone otra cosa, ¿no? Teleborder, ¿no? Sí, así, vale Más acciones Nada interesante Que quiero ver en otra criatura Bueno, dropear Y coger objetos, vale Nos dice que si tiramos una cosa fuera ¿No? Drop Y le podemos decir lugar, ¿no? Pues aquí Y podemos pillarlo Take, así, vale Perfecto, podemos dropearlo en cualquier lado Específicamente Drop intake, bueno, era lo mismo Drop place Aquí Y ahora take Aquí, vale Perfecto Drop intake Vale, era lo mismo Vale, tres veces Aquí Take Bien Terraforming, vale, vale Ahora nos van a decir cómo Terraformar el suelo Por ejemplo, con la pala mismo Obviamente La activamos Eso hay que acordarse Ahí estamos Seleccionamos una zona de un De tierra Y le damos el tick Nos ha dicho que ha fallado Vamos a hablar otra vez No penetra la tierra Que tú intentas Vamos a otra más fácil Dirt, 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 dirt Ahora, ahora sí Ahí está Penetra ahí, coño Uh, uh Está acabando Y ahora termina Y ahí tenemos un montón de mierda Bien Básicamente Como el meme de Unas de pack Vale, un montón de mierda Bueno, nos dicen que podemos Transformar ahí Y crear lo que queramos Básicamente Clic, clic, clic Diferentes O sea Diferentes Biomas Por ejemplo Si yo ando por aquí Voy despacio Pero si ando por Aquí Voy más rápido Porque Es suelo firme ¿Entendéis, no? Good cutting Lo mismo Pues lo mismo Cortar Voy a poner la hacha Equipar Cut down Seleccionamos un árbol Y cut down Básicamente Seleccionamos esta zona Hay que activarla Coño Y cut down Pimba pamba Pimba pamba 6 segundos Bueno, tenemos buffos aquí a la derecha Y ya estaría Good cutting Nos dice que Cortemos Todo un árbol Consigue 100 de daño Para tirar Un árbol Bueno Si un tronco Ahí está Completado Ah, mira Aparece aquí Y tendríamos que darla Tecna Ahí estamos Pesa 11 Vale Bien Cuando está activada Tú puedes escenar Chop up Función En el árbol tirado Puede ser Vamos a verlo Un segundo Drop on ground Mierda Mierda Debería haberlo seleccionado Donde tirarlo Vamos a ver si podemos darle aquí Vamos a cortar otro Cut down Rápidamente A ver si aparece Cut down Supongo que quiere decir Que cuando esté en el suelo Lo podemos trocear Vale Ahora está en el suelo Y debería aparecer Un chop ¿No? O igual no Los pueden ser usados Para craftear algunos ítems O crear Tatatat Chop up Un hatchet A ver si No voy a estar usando Bien Este es un hatchet Vamos a pillarlo Igual aquí Drop Descarga Créate Quien es Construcción Vamos a tirarlo En un sitio Ah mira Aquí hay otro Cuando una Está activada Como un ítem Tú puedes seleccionar Chop up ¡Astra! Pues no lo sabría decir O sea A ver Vamos a pillar este también Vamos a sacar La hacha La podemos activar aquí No Sí Y no nos pone nada Bueno A ver No nos pone nada Cutdown Ya nos pone cutdown Sin tener la equipada Ah ya Joder Vale Ya se la pone Se pone a cortar Sin tener la equipada Pues vaya Pero no nos dice Chop Chop up action On a feliz tree Un árbol caído Igual A ver Al árbol caído Igual es esto Un segundo Un segundo No Das bas Destrói Tal Tal Pues no sabría decir Os chavales No sabría deciros Tendría que probar Así que nada Suscribiros Darle al like Si os ha gustado Seguramente siga subiendo el tutorial de este gurma online a ver que nos depara y nada, compartirlo con vuestros amigos y a ver si hacemos crecer el canal venga, adeo